A ver, se está hablando del programa de protección de testigos porque había arrepentidos bajo protección del Estado que temían ser ahora protegidos por un gobierno del que formaron parte funcionarios que ellos, los testigos, complicaron en la justicia. Está Sergio Farina en línea porque Leonardo Farina renunció al programa de protección de testigos. Es el arrepentido más emblemático. Adelante, Sergio. Sí, así es, Nicolás. Es uno de los primeros, recordarás vos, la causa de la ruta del dinero acá. Tanto es así que hoy está en etapa de juicio oral y público. Él en instrucción, es decir, ante el juez Casanelo, se había incluido en este programa que son dos cosas paralelas. Es decir, sigue siendo imputado colaborador arrepentido, pero no está incluido por decisión voluntaria propia y por los motivos que vos habías dado. Dejó de pertenecer al programa de protección de los arrepentidos. Esta área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Farina todo el tiempo estaba custodiado. Tanto tenía custodia móvil, así como fija en su domicilio particular. Era considerado de alto riesgo, sobre todo en esta instancia que él declaró en reiteradas oportunidades en el juicio, que está llegando a su final y hoy comunicó su renuncia a el área del Ministerio de Justicia, del programa de protección de testigos e imputados colaboradores. Y mañana, a las 10 de la mañana, fue convocado en los tribunales de Comodoro Pi, justamente por el tribunal que está llevando a cabo el juicio de la ruta del dinero acá, para conocer los motivos. Repetimos, Nico, es muy importante, esto es una decisión propia, es decir, no se lo puede obligar, es algo que es voluntario, y él mismo decidió renunciar a seguir siendo parte de este programa. Ahora, Sergio, bueno, por supuesto a nadie se le escapa que justo coincide, básicamente, con una transición a otro gobierno, a otro signo político. ¿Qué se piensa que hay detrás de esta decisión de Farinia? ¿Que quizás no se sentiría protegido por este sistema en el que estaba hasta hace horas? Claro, tiene que ver con eso, lo venía ya hablando, su deseo de renunciar desde hace unos días, hoy se llevó a cabo, se efectivizó caro, tiene que ver justamente con eso. Pensemos que, a ver, se ejerce doble función, por un lado, son agentes de fuerzas de seguridad, fuerzas federales que responden a un área del Poder Ejecutivo, que al mismo tiempo que te cuidan, pero también te vigilan, te vigilan tus pasos, porque constantemente están junto a vos. Entonces, claro, hasta eso le jugó en contra a Farinia, como decía Nico, uno de los primeros, ya no recuerdo si fue 2016, creo. En 2016, sí. Exactamente, que él se incluye como arrepentido y después ingresa en el programa, que sufrió episodios de inseguridad, al menos dos atentados, que son materia de investigación, y ahora decide renunciar por voluntad propia. Hay que ver los motivos reales que él mañana va a dar a conocer a la justicia, que ningún juez ni tribunal puede obligarlo, pero claro, hay mucha preocupación porque es un juicio que está llegando a su etapa final, y que es una persona de alto riesgo por las implicancias que puede llegar a haber a partir de todo esto. Muchas gracias, Sergio. A ustedes, hasta luego. A ver, nosotros veníamos hablando de esto antes de que esté la discusión de quién tenía que proteger a los arrepentidos que están bajo el programa de protección de testigos. Leonardo Farini acaba de decidir que prefiere cuidarse solo a que lo cuide el Estado que va a venir, el gobierno que va a venir. Leonardo Farini va a declarar en la ruta del dinero acá de vuelta, entiendo, contra Lázaro Báez, que declaró este miércoles. Leonardo Farini fue baleado dos veces bajo el programa de protección de testigos. Está cuidando, balearon el patrullero o el auto de civil que lo cuidaba, dos veces. Eso significa dos cosas. Que sabían dónde estaba Farini, algo que no se puede saber, y que además lo sabía gente que estaba dispuesta a balearlo. A la policía. Y al grupo que después se llamó Los Lobos. Parece lógico entonces que se quiera salir ese programa, ¿no? Pero es grave y el mensaje para los potenciales nuevos arrepentidos que sepan cosas de corrupción, de lavado, de narcotráfico, que quieran hablar o que estén temiendo hablar o que estén dudando de hablar, el mensaje no está bueno. Bueno, ya había renunciado el ex contador de los Kirchner al mismo programa, ¿no? Víctor Manzanares. Víctor Manzanares, gracias. Pueblo Manzanares. Había renunciado, decidió no estar más protegido por el programa. Está entrando al gobierno la gente a la que estas personas denunciaron. Nico, ¿se viene una ola de impunidad? La verdad no lo sé, pero estas señales no están buenas, no están buenas. A Farini le pasaron cosas muy graves, muy graves. Lo balearon, le sacaron fotos. Y Farini no es que declaró contra el kirchnerismo. Farini también volteó buena parte de las cuevas de la City, donde se maneja mucho dinero y donde también las cosas se resuelven de otro modo, ¿no? Fíjate que vos dijiste algo, Nico, el Estado y dijiste el gobierno. Sí, sí, claro. El problema es que el Estado no es independiente del gobierno. Exactamente, este es un programa que tiene que ser estatal, completamente autónomo y donde las autoridades políticas no tendrían que saber nada de dónde está, por ejemplo, Oscar Centeno. Que ya se filtró y algún medio dijo, acá está Centeno. Y eso corre riesgo la vida, la vida. Bueno, Leonardo Farini no es más testigo protegido, pero sí es arrepentido en las causas de corrupción porque así lo dice la ley.